DJ Franklin Noguera, desde Cumaná, Estado Sucre, pura merma. DJ Franklin Noguera, desde Cumaná, Estado Sucre, pura merma. DJ Franklin Noguera, desde Cumaná, Estado Sucre, pura merma. DJ Franklin Noguera, desde Cumaná, Estado Sucre, pura merma. Por tu perdida, por tu amor, mi mala tristeza, que me hiere el dolor, por tu perdida, por tu amor, ya no puedo más, ya no puedo más. Lloro por ti, por tu perdida, lloro, 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 porque tú a mi lado ya no estás, lloro por ti, soledad, por tu perdida, ha pasado mucho tiempo desde tu partida, un trágico accidente te quitó la vida. Lloro por ti, es que es por ti, por tu perdida, como me duele no haberte dicho que eras todo para mí, y nunca brilló. Dame la vida, dame el amor, dame los sueños que te llevaste, dame los besos, los que te di para sentirte una vez más. Dame la vida, mi amor, tienes mi corazón, sufriendo y por ti llorando, sin ti no puedo vivir, quiero que vuelvas a mí, quiero que sea como antes. Isabel, Isabel, Isabel Isabel, te amo Isabel, 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 te extraño Isabel, 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 Isabel Ya no río, vivo triste, vuelve, Isabel . Y vuelve a casa, me haces falta, quiero verte, Isabel. No puedo acostumbrarme a vivir sin ti Por las noches te extraño Y en silencio te llamo Isabel DJ Franklin Noguera Si la vida no es vivir Vela Isabel Vuelve porque tú sei la vida mía Te fuiste a Roma sin avisar Quizá en Italia me olvidarás Isabel Ya no río, vivo triste, vuelve Isabel Vuelve a casa, me haces falta, quiero verte Isabel No puedo acostumbrarme a vivir sin ti Por las noches te extraño Y en silencio te llamo Isabel He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizá si sobreviviré Porque sin ti Mi religión, después de todo está rompiendo nuestros lazos Y en silencio te llamo Yo sé que es demasiado tarde para remediar Música No me queda bien valerme de diez mil excusas Música Cuando definitivamente sé que ahora te vas Música Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Música Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Música Mi mente, mi alma, ya no tienen conexión Sigo muriéndome No dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Música Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Música Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Que no dejaría Ay, que no dejaría Ay, que no dejaría Ay, que no dejaría Ay, que no dejaría Uy, uy, uy Mi credo, mi pasado, mi religión No dejaría todo porque te quedas No dejaría todo porque te quedas Porque sin ti no valgo nada Música Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sentir Fui los dos protagonistas Tú el egoísta Yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebató a los deseos de vivir Hasta que llegó un día Fue un día en que tus ironías Ya no resistí Fue un cambio en las escenas Con un nuevo actor Allí me atropecé Y con ganas de rabia Senté sus caricias Sube tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma canción Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo en mi ser La maldad despertó Y por eso que el día mi rollo cambié Como amante jugueto papel Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sentir Fuimos dos protagonistas Fue el egoísta Yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebató a los deseos de vivir Hasta que llegó un día Y te pusieron Y niñas Ya no resistí Fue un drama loco que por poco me arrebató a los deseos de vivir Y con ganas de rabia Senté sus caricias Sube tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le daba pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma canción Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo en mi ser La maldad despertó Y por eso este día Y por eso este día Mi rol Yo cambié Como amante jugué Tu papel Estás bajo el control de Franklin Nogueira El regreso El regreso Como amante jugué El regreso Si le daba pasiones Serías Serías mi mujer Serías mi mujer Porque sé que respiras mi aire Y te juro me duele olvidarte Si no puedo creer Serías mi mujer No estarías perdiendo tu vida Y yo con la mía vacía Y yo con la mía vacía Porque sé que son grises tus días Porque sé que en tus sueños me ves Porque sé que en silencio comparto tus fantasías Porque sé que no eres feliz a su lado Porque yo sé Que tus noches sabrían la miel Si yo fuera él Si no fueras de él Serías mi mujer Porque sé que respiras mi aire Y te juro me duele olvidarte Si no fueras de él Serías mi mujer No estarías perdiendo tu vida Y yo con la mía vacía Y yo con la mía vacía Si no fueras de él Serías mi mujer Serías rosa preferida en mi jardín Nuestro amor no tendría fin Si no fueras de él Serías mi mujer Y yo sé Que cuando escuchas mi nombre Ahí se te eriza la piel Si no fueras de él Serías mi mujer Estarías conmigo Si no estuvieras tú con él Música 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 Si no fueras de él Serías mi mujer Estaríamos muy felices Yo tu hombre Y tú por siempre mi mujer Si no fueras de él Serías mi mujer Yo te aseguro que días grises Jamás en tu vida Tú volverías a tener Música Música Música